Senador por Catamarca, Senador Fama. Muchas gracias, señor Presidente, señora Presidenta de la Comisión de Educación. Simplemente para ratificar lo dicho por las autoridades de las comisiones, es un convenio que va a facilitar no solamente el tránsito de profesionales dentro de nuestro espacio Mercosur y también de aquellos países asociados que presenten su vocación también de pertenecer a este convenio. Y quería explicarles un poco a los senadores y senadoras que esto se viene trabajando hace muchos años, bien lo dijo la senadora, este es un primer acuerdo que se logra en Tucumán, la Comisión de Educación del Mercosur, tendiendo a resolver algunos problemas que tiene el sistema universitario cuando requiere colaboración recíproca con otra universidad. Las universidades, fui rector 14 años, resolvíamos estos problemas basados en nuestra autonomía universitaria y en general con convenios bilaterales. Este convenio, ¿qué va a facilitar? Que sea un sistema automático, transparente y basado en los estándares internacionales de reconocimiento académico. ¿Qué quiere decir esto? Las carreras que ingresen a este sistema deben ser carreras que estén acreditados, no solamente en nuestro país, sino por agencias de acreditación en los países que intervengan en el intercambio de profesionales y académicos. Creo que es un día muy importante, el sistema universitario argentino viene pidiendo esto hace mucho tiempo, seguramente va a ser una herramienta valiosa para el intercambio de profesionales y académicos, y entiendo que además tiene una ventaja, es muy simple, porque es como usted dijo, una verificación administrativa cumplido todos los pasos académicos en todos los países miembros de este acuerdo. Así que voy a proponer que se apoye. Gracias. Gracias, senador.